Hola, buenas noches y bienvenidos a Diferente Versión Nuevamente. Hoy nos encontramos en un sitio que amamos tanto como es Belchite. Después de 10 años de investigación y ha sido año tras año, en este caso venimos a un sitio muy especial, completamente, que ahora nos comentará Miguel Ángel. Buenos días a todos los seguidores del Grupo Diferente Versión HD. Estamos aquí en un lugar muy importante de lo que es la comarca de Belchite. Estaremos a unos 4 kilómetros de Belchite. Estamos en una zona que es una penitenciaría, es un campamento de presos, una penitenciaría, y es una zona que le llaman La Pequeña Rusia. ¿Los barracones de…? Son barracones para presos republicanos que durante la guerra civil se usaron para tener los presos para poder trabajar en el Polo Nuevo de Belchite, que está a 4 kilómetros, como digo, de aquí. Entonces se usó para eso. Pensemos que cada día que trabajaban ellos tenía una reducción de 4 días. Un día trabajaban 4 días de reducción de condena. Porque aquí eran todos republicanos, ¿no? Sí, aquí estaban todos los presos republicanos para hacer la construcción del Pueblo Nuevo. Ya. Era un trabajo forzado, es como se les suele llamar. Eso pasó en muchos puntos de España y de muchos edificios, ¿eh? Recordemos el Valle de los Caídos también. En el Valle de los Caídos también los construyeron republicanos, que también tenían sus… lo que es la reducción de condena de cada tantos días, tenía una reducción de condena porque les caían 30 a 40 años de cárcel. Podríamos que… Además, es verdad. Muchas gracias. Muchos años. Sí. Pues aquí estuvieron desde los años 40 hasta casi los años 50, hasta que se acabó de construir el Pueblo Nuevo. El Pueblo Nuevo. La verdad es que sinceramente este sitio no habíamos venido nunca. Es primicia para nosotros. Porque sí que hemos estado en el pueblo, hemos estado sobre todo en el seminario del Chite. Pero este sitio para nosotros va a ser muy importante, porque aquí quedó mucho sufrimiento. Creo que falleció mucha gente aquí, agotada de todo. Y cuando veo estos pabellones me da la sensación que aquí hay bastante, bastante investigación. Sí, es. Es un sitio tremendamente sufrimiento. Es gigantesco. José lo ha visto, el compañero José, ¿verdad? Y te has quedado cuando has visto todo lo que hay por aquí. Porque no te imaginabas, llevamos aquí… Yo tampoco. Llevamos aquí viviendo casi 7, 8 años al seminario del Chite. Pues en total unos 10 años. Aquí tenemos el seminario. Aquí el seminario tenemos detrás. Sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya la investigación. Creo que… Sí, vamos a… Vamos a empezar a este sitio que para nosotros yo le llamaría el gran secreto de Belchite. Sí, porque es que hasta hace poco era desconocido y no lo conocíamos. Bueno, nosotros desde luego no. Y para los investigadores que han venido a investigar a Belchite, creo que tampoco. Entonces, pues bueno… ¿Era una primicia para la página? Es una primicia estupenda. Aquí estamos en la pequeña Rusia, le llaman la pequeña Rusia, así le pusieron los… los presos republicanos le pusieron el nombre de la pequeña Rusia. O que eran… Ya sé que los republicanos estaban siempre más con el comunismo y cosas de esas. Sí, sí. Entonces, por eso le llamaban así. Bueno, compañero, vamos a empezar a dejar… La cámara térmica… La cámara térmica… Bueno… A ver… Y lo demás… La cámara… ¿Dónde la tiene la otra? Ah, vale. Vamos a aprovechar para ver más… Lo que es el sensor… Lo que es el sensor… Lo que es el sensor lo para grabar ya… Para grabar. Vamos a empezar por los pasillos de los pabellones y vamos a entrar a ciertos sitios que podemos acceder que están bastante bien. Vale. A ver… ¿Empezamos tirando ese primer pabellón? Sí… Vamos a empezar un recorrido por aquí… Aquí ya… Espera… Te voy a coger ya el… el aparato… Creo que está ahí el… ¿Vale? No se está disparando… Vamos a empezar… Estamos aquí… corre mucho aire por cierto es una zona de mucho aire lo bueno que tenemos una cámara muy buena especial aquí podemos ver los diferentes pabellones que lo tiene es al máximo así está abierto por ahí algunas zonas abiertas lo veis compañeros hay algo ahí verdad no sé qué puede ser mira te marca tope macho además los colores que son tremendas las energías que se mueven aquí si vamos sí una cosa tremenda lo que pasó aquí angustia de que si no cumplía siendo el trabajo te podían pasar por las armas eso está claro si no servía se marchaban por las armas de sol a sol exacto de sol a sol ahí no tenían casi ahí 14 horas jose seguramente posiblemente murió mucha gente aquí posiblemente sí no sea como te marca y las zonas de cáliz calientes no por aquí no hay pabellones no hay nada abierto esta zona no está abierta esta zona hay algunos pabellones que están abiertos estos que están cerrados no hay nada abiertos estos que están abiertos estos que están abiertos estos que están Mil personas, mil presos. Madre mía, es que está marcándote hasta los topes más. Vamos hacia la casa de enfrente, ¿no? Al pabellón ese de enfrente. Para mí que este podía ser algún tipo de pabellón para mandos. Sí, claro. Porque, claro, aquí tenía que haber una zona de los militares, nacionalistas. Sí. Nacionalista, bueno, nacional. Tranquista, mejor dicho, igual. Mira, 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 mira. Claro, claro, es que esta zona es tremenda, ¿eh? Esta zona es tremenda, compañeros. Se ve que es tremenda esta zona, ¿eh? Aquí, aquí, esta casa, esta casa. Vamos a entrar ahora en esta casa. Podéis ver que está... La linterna, Miguel, linterna. ¿Toma? Ah, bueno, espera, que le va a dar una que tengo yo aquí. Espera, 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 que tengo aquí una. Pero es que es mejor si luce, ¿eh? No sé, ¿verdad? Para ver por dónde me meto. Uy, lo que es activativo. ¿Y te lo ha dicho, José? No, madre mía. Madre mía, me lo que me marca hay aquí. Mira lo que te marca, tú, José. Mira lo que te marca ahí, ¿eh? Te está marcando hasta el máximo. ¿Te das cuenta? Es marcando hasta el máximo, tú. Madre mía, güey. No, ahí está marcando a José. Ya, ya. Entonces, esas zonas son como zonas calientes, ¿sabes? Son zonas muy calientes. Mira, mira, mira. Mira, mira, ahí. Está marcando. No se puede salir algo aquí. ¿Eh? Ojo, qué. ¿Quieres seguir? Ahí, mira, ahí, José. Es un depósito de agua. Sí, parece un depósito de agua. Porque lleva los tubos y todo. Bueno, vamos a salir por esta puerta de aquí. Sí. Aquí hay una mesa que no sé para qué sería esta mesa. No tengo ni idea para qué puede ser esta mesa. ¿Algo tema de campo o algo? ¿De huertas? ¿A la huerta? No, de huertas. La me cogía entre vos. Sí. ¿Qué os quedamos ahora? Vamos hacia el otro lado. Vamos hacia el otro lado, José. Vamos hacia el otro lado. No, ya va a entrar de antes. Está cargado. Sí, está muy cargado. Vamos a los barracones de ahí al fondo. Sí, a los barracones que están al fondo, José. Hemos entrado antes, ¿te acuerdas? Está marcando, pero a tope, ¿eh? No hay un segundo de respiro, tú. No hay un segundo de respiro. Se ve que hay tanta energía de sufrimiento y de todo lo que pudo pasar en estos barracones. Debió ser tremendo lo que pasó en estos barracones, ¿eh? Vamos. Sí, este es uno de los barracones que hemos entrado antes. Sí, este es uno de los barracones que hemos entrado en estos barracones que hemos entrado en estos barracones. El sensor. Mira, mira, mira cómo va buscando. Mira, mira, mira. Está buscando. Mira, mira, mira. Cómo va buscando. Mira, ¿has visto? ¿Ha visto? Míralo. Ahora, ahora, ahora. Por ahí está, por ahí. Ahí está, ahí está. Se repite ahí. Me saleta eso, ¿eh? Así. Míralo, míralo. No ves como una silueta ahí. Ahí se ve una silueta, ¿eh? Ahí está ahí. O sea, yo no le de... José, ahora. Queda. Ahí. Se está ahí. Espera, espera. Qué buena. Es que no se queda aquí todo en una parte. No se queda aquí todo en una parte. Está muy... A ver. Hace no olvido. ¿Se me ha escapado? Sí, ya le he oído ya, José. Sí. Se me ha escapado. Puede ser alguna de las voces que hay por ahí. Se me ha escapado. Ahora, ¿no? ¿Quieres toque? Ahí hay. Se me escapa. No, porque no se queda... Mira, 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 la silueta. No es la silueta. Míralo. Pero se distorsiona, se distorsiona. No, no es la luz para abajo. La luz para abajo. Joder. Es que no, si no... Míralo, míralo, míralo. Así se va a ver. Ya le he visto. Hay una silueta. Una silueta había. Pasa que se va rápido. Dios. Se va rápido. ¿Te has dado cuenta? Miradlo. Marca ahí, José. Marca eso. A ver. A ver, José. Espera. Es de cada foto. Si no ha marchado. Está buena. Sí, porque se suele marchar. Está buena. No se quedan fijos en un sitio. No se quedan, tío. Mira, mira, mira. Ahí izquierda, izquierda, izquierda. Ahí, 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 ahí. Ahí. Que es una zona como verde. Míralo, míralo. Ahí lo tienes. Yo lo veo ahora. Mira. Míralo. Míralo. Míralo, míralo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Se ha movido. Sí, sí. ¿Te fijas? Sí, sí, lo está. Mira. Está continuamente moviéndose. Es que está como... Mira. Está como agachado, sí. La cabeza. Sí. Míralo, ahora se acaba de mover y se ha levantado. Sí, míralo, míralo, míralo. ¿Ha visto? Tiene hasta jiva. Madre mía. Tiene hasta jiva. Es una energía como si fuera una... Es una silueta exactamente. Se ve claramente que es una silueta. Como con la cabeza baja, tío. Sí. Ay. Míralo, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí. Sí. Sí, ahí. Me abraca también. Ahí está, mira. Ahí. ¿No lo ves? Mira la silueta, mira la silueta. Ahí, ahí, ahí. Mira, ¿ha visto la silueta? Que es como verdosa. Sí. Y hay una curvatura. No, baja la luz, baja la luz. Hacia abajo. Hacia abajo. Es que si no, no grabo. Esto es el flash de la cámara. Ahí, ahí, ahí. Pero no se mueve de ahí, no se mueve de ahí. No se mueve. No se mueve de ahí. Es que aquí no se mueve. Mira, aquí lo grabo. No se mueve. Mira, a la izquierda. Sí. Joder. Bueno, vamos a seguir. Vamos a donde tenemos todo colocado. Si no lo que haya aquí, dos horas. Sí, porque es que está moviéndose por estas zonas mucho. Se ha cambiado dos horas aquí dentro. ¿No piensa que estas zonas habitaron muchas personas? Aquí lo habitaron muchas personas. Bueno, estamos saliendo ya de uno de los barracones, como podéis ver, compañeros. Ahora vamos a ir a donde tenemos todo colocado. Haremos otro recorrido también ahí. ¿Ya has visto? Tremendo. Pero si te das cuenta, es en las zonas de interior donde se ven esas siruetas. ¿Has visto qué? Dicen que no están en el exterior, están dentro. ¿Eh? Están dentro. Parece que ha parado un poco el aire, ¿no? Sí. Vamos a la zona central donde vamos a hacer las piribos y demás. Aquí estamos ya dentro. Entraremos ahora por aquí, por la pequeña apertura de la puerta. Por la... El sensor, José, el sensor de... A ver si con... Márcalo aquí. Que seguro que marca algo aquí. Sí, sí, sí. ¿Ha visto? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Sí. Mira, mira. Mira, mira. Vamos a meternos ahí, que ahí hay otra sala ahí grande. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Hay mucha energía aquí. A ver, tú, José, a ver. Mira, a ver. Con el sensor, a ver. Es que está aquí, porque fíjate que le está marcando a José completamente. Sí, marca, marca, José, marca. Allá. Aquí. Ahí. Ahí enfrente, ahí enfrente, sí. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Hay un pajarillo por ahí, revoloteando. Es que se escapa. Una golondrina, ¿puede ser? Sí. Puede ser. Es que esas que están dentro son como golondrinas, ¿verdad? Quieto, quieto. Ahí ves algo, ¿qué? He visto algo, pero... Hay algo que se desen... Sí. Sí. No, a ver, mira. Se ha debido de marchar, porque no le marca al José. Se ha marchado. Mira, 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 mira. Ha visto que esto no falla, José. Sí, se falla, no falla. Esto no falla. Se ha marchado. No, no. Mira, no. No te marca, José, ya prácticamente. Sí, sí. Claro. No marca, no, no. Mira, ahora, ahora, ahora. Es que se está moviendo continuamente de un lado a otro. Es decir, marca de AVEI. A ver. Ahora me veo esto, ¿eh, José? No la ves. A ver si lo puedo... ¿Ahí? Es que del otro lado se me escapa. Ahora ves ahí la sombra. Sí, más. Pero era más clara la del otro lado, ¿eh? Sí. Totalmente. La del otro sitio era más clara la sombra. Se veía hasta la chepa, se le veía. Sí, total. Hasta la chepa, ¿tú? Que tienes que pensar que son energías que no están fijas en un sitio. Están moviendo continuamente de un lado para otro. Vamos a pasar por ahí, pues. Es y que más muy tarde, ¿eh? Las energías se tienen alfasadas. Ahora marca guay, ¿no? Pero ¿has visto cómo se van? Sí, corre. Pasan de largo. Sí, pasan de largo. No se queda fija en un sitio. Mira, ¿has visto? Es que eso es infalible, José. Es infalible. Bueno. Bueno. Vamos a tomarnos ahora un rato de respiro después del recorrido que hemos hecho, compañeros. Hola, amigos. Terminamos el primer vídeo. Muy bien. Y ahora vemos el segundo vídeo que será del tema de las piribos. Bueno, dentro de unos minutos empezamos. Venga. Nos vemos. Venga, hasta luego. Venga. Venga. Venga.